...bancarizadas y deben comprar dólares a través de la casa de cambio. En Bahía Blanca la casa Pullman no está vendiendo, sin embargo, los bancos sí. Y el valor oscila entre 13,95 y 14,50, que es un valor parecido al que opera en la capital federal, donde había abierto a 15 pesos y luego fue bajando la cotización. Los que compren con dinero en efectivo tendrán que abonar un 5% más. La demanda es serena por ahora con toda la expectativa que ha despertado el levantamiento del cepo y la devaluación de la moneda que oscila entre el 40 y el 50% promedio, tal lo esperado. Un asunto novedoso fue que el secretario de Energía reveló esta mañana que va a ser imposible que la devaluación no afecte el precio de los combustibles. Desde sectores gremiales dijeron que van a ir a reclamar que en las paritarias se compense la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos y están pidiendo además una compensación con un bono de fin de año de un promedio de 5.000 pesos. No todos los sectores de la vida laboral tendrán ese beneficio. Están en plena discusión. La devaluación no es obligatorio por parte de las patronales otorgarlo, aunque sí de sentido común. La devaluación del 45% promedio impacta de manera notable en el poder adquisitivo de los sueldos. El dólar en Bahía, sin ninguna restricción ni limitación, sin trámites ante la AFIP, tampoco hay que demostrar el origen del dinero, con lo cual, digamos, uno puede llevar la plata que consigue del modo que sea y podrá comprar la cantidad de dólares que quiere, hasta 2 millones de dólares por mes. Ese es el único límite que por el momento hay. Fin del cepo, devaluación a pleno y la actividad todavía serena. En Bahía Blanca, la moneda norteamericana se puede comprar entre 13,95 y 14,50. En Pullman, recién el lunes.